Música Cabancito enamorado, alza tu vuelo bien lejos Alza tu vuelo bien lejos, me saludas a ese llano de caballo y barbiquejo Que yo me voy por aquí como carrera de conejo Pensando en la morenita aquella que yo cortejo Aquella que yo cortejo, la que miro en la laguna Que se parece un espejo Y me tiene el corazón igual que una cancha este O al cual está atravesado como verige cotejo Como verige cotejo Que cada vez que la pienso me deja lelo y perplejo Con cabellera castaña o color de azulejo Vente cuerpo bonito, llena de sabios consejos Morenita de mi vida, de quererte no me quejo Quiero tenerte a mi lado hasta morirme de viejo Música 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 Cabancito enamorado alza tu vuelo bien lejos Alza tu vuelo bien lejos Que aquí yo voy y es pa'lante Lo contrario que el cangrejo Voy echándome unos palos y una botella de añejo Pa' mi morena una carne y pa' mi perro un pellejo Y pa' mi perro un pellejo En el anca llevo un saco apersogao con un rejo Espero verla en la tranca pa' que echarle un parejo Y que sepa que en el carro de su vida yo manejo Cuando me esté toñequeando yo me le pongo mondejo Yo me le pongo mondejo Porque me trate bonito con esto no me acomplejo A raíz de todo esto morenita le aconsejo Que no se me ponga mona porque yo no soy pendejo Y el día que se porte mal de que la dejo La dejo La dejo La dejo La dejo